Muchachita Tienes como un gorrión que por la mañana Cantará una canción en mi ventana Tú enciendes mi pasión, tú llenas mi alma De un fuego abrazador que nunca se apaga Cada tarde fumando yo te espero Como sombra en la esquina de tu calle Soy feliz al besar tus labios frescos Y rodeando con mis manos tu calle Y soy feliz así Andando junto a ti Y al ver tu pelo me he sido por el aire Y al ver tu pelo me he sido por el aire Y al ver tu pelo me he sido por el aire Música Música Muchachita Te quiero tanto que si un día me faltaras Sé quedar en silencio mi guitarra Tú eres la nueva luz de una esperanza Que brilla bajo el sol de tu mirada Música Y es tan grande el amor que por ti siento Que no existe un momento de mi vida Que te borres tú de mi pensamiento Siempre vas en mi corazón prendida Y vivo para ti Y vivo para ti Tan solo para ti Cuando se ama De veras no se olvida Cuando se ama De veras no se olvida Cuando se ama De veras no se olvida Música Miguel El brujo del sonido Música Muchachita Música